Juan José Márquez y Diego Atencio Di corazoncito negro lo que tú hiciste para estar conmigo Dime por qué te metiste en este pecho que está dolorido ¿Será que los años quieren que me acompañes tú en mi camino? ¿Será que los dos vivimos la misma historia porque estoy contigo? Corre, corre a mí por favor porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste es un pasado que te lastimaba Si tú y hoy vives un presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma para darte a ti mi canción Corre, corre a mí por favor porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Jury Cernalazza, nuestro amigo Sé, corazoncito negro, que soy capaz de volar a tu lado Y aunque sé que estás dolida, hasta que negue estoy enamorado Anoche llegué a tu casa, para decirte que te he extrañado Noté que me hacías falta, y estaba solo y abandonado Corre, corre a mí por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste un pasado que te lastimaba, si tú y hoy vives tu presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma, para darte a ti mi canción Por favor escúchala, que me quiero enamorar Corre, corre a mí por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Por favor escúchala, que me quiero enamorar 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 Por favor escúchala, que me quiero enamorar